La verdad que estoy contento con el torneo, jugué jugando, hoy es un partido muy difícil, jugué contra el finalista la semana pasada, un chico que viene al sesquio, que tiene confianza, que tiene mucho talento, pero bueno, acá en el club donde entreno todos los días, que es como mi segunda casa, me siento cómodo, en esta cancha que entreno siempre, espero que la gente haga que me apoye, en familia, jugar en Argentina, para mí es lo mejor y lo más lindo que hay, poder jugar acá, frente a la gente que me sigue todo el año, y creo que eso es lo que me ayuda también para seguir adelante, para poder salir de momentos difíciles en los partidos, que siempre hay, tanto en primera ronda como hoy, y van a seguir habiendo, y contento del partido de hoy, y esperar mañana a ver quién gana, para ver con quién me toca mañana, y confianza para poder estar en los finales. Muchas gracias.